Música No lo sé, creo que va a ser una cena muy interesante. Entonces hay que esperar. Bueno, creo que va a pasarlo bien seguro. No sé, tampoco vieron. Los ciegos tienen que poner un dedo adentro del vaso para saber cuánto se acercan al margen. Generalmente tú miras la cara de una persona y tienes todas las informaciones, sabes dónde vienes, sabes todo. Ahora tengo que aprender, entender eso solo con la voz. Creo que también vamos a utilizar nuestros otros sentidos. 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 No. 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo creéis que van a ser vuestros compañeros? ¡Los mejores! ¡Los mejores! ¡Vale! ¡Podéis quitaros las vendas! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué piensas de tus compañeros? Muy bien ¿Sí? ¿Lo conocías antes? ¡No! ¿Están como esperabas? ¡No! ¿Qué ha parecido la cena? ¿Qué ha parecido vuestros compañeros? ¡Eran como os esperabais! ¿Os la habéis pasado bien con vuestros compañeros de mesa? El cortaron también, sí Un poco raro, pero sí ¿Te ha gustado la cena? Muy bien ¿Es el video? Sí Esperaba que sea a mi derecha el don Ahora veo el mundo de otra forma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!